¡Ese es el que me lo leí! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay! Pa, yo lo traje a usted acá porque quiero darle una buena sorpresa. Hace rato no le doy sorpresa a ustedes. Entonces, dígame, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Pues, nervioso, porque usted nunca le cumple a uno lo que le dice. Bueno, yo, estamos por acá cerca de la carretera y yo le quiero... ¿Un carro? ¿Ah? ¿Me va a dar un carro? Pero, ¿por qué escucho que pasan carros? Porque estamos en la carretera, estamos en la carretera. ¿Ah, en la carretera? ¿Entonces es un carro que me va a regalar? No, póngale cuidado. Ay, gracias, papi. ¿Un carro? Sí, sienta ahí, sienta. ¿Un carro? ¿Ah? Ahí hay una cama. ¿Ah? Sienta ahí, sienta ahí. ¿Acá? Sí, sienta ahí. ¿Dónde está el carro? Pero la llave es para prender el carro. Arranca, arranca, arranca. ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ajá! ¡César! ¡Dios mío! ¡Ajá! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ajá! ¡Dios mío! ¡Já! ¡Tienes que están de dinero! ¡Ay, cálmeme! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, que están de dinero! ¡Mirá! ¡Ajá! 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 ¡Mírenlo, Oscar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡estab wetaabia! ¡Miren los cabros! pero lo que quiere es matar pero por quê? Es un carro nuevo, papá Papá, pero es un carro tren, mano Vamos, venga Papá, espera, espera Papá, eso es un carro tren Venga, ¿qué pasó? ¿Se irá a montar o no? Es así, de razón que dice que le dé la herencia, no se quiere matar Vamos, que es el nuevo carro, el nuevo emprendimiento que yo estoy montando Para que monten de a cinco o seis personas Ese se llama el carro tren Ese se llama el carro tren Yo le voy a decir a su mamá lo que está haciendo conmigo Vamos, vamos, vamos Vamos y llamo a mi mamá Vamos, yo, yo, papá, llamo a mi mamá A mi papá no le gusta nada, ¿cierto, bro? No le gusta nada, es que no le gusta ni que uno lo lleve Por eso, mire, mire, mire Mire el tren que le compré a mi papá Y no le gusta, vámonos Vamos a ver, papá Arranca, arranca rápido Papá Rápido, rápido Madre me va a matar